¿Qué es el Rey León? Me parece una gran idea que se haya hecho este proyecto. A los artistas urbanos nos hace falta difusión y que sobre todo se rompa el estigma de que solamente estamos en las calles. Entonces poder colaborar con una marca como es el Rey León pues me parece increíble, muchas gracias provocarte por provocarlo.